Gracias. 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 Hola. Muy buenas tardes. Juan. Muy bien. Estamos muy bien aquí ahorita el día de hoy aquí compartiendo otras, dialogando con GAF nuevamente. Dialogando con GAF, exactamente. Pues un saludo a todos los que nos dan la oportunidad de poder dar estas presentaciones en el caso de nuestro director comercial que es Jorge Flamenco, Jessica Márquez y todo el equipo de telemarketing o de marketing. Este, muy bien, pues ahora nos toca el tema de Hendrickson. Hendrickson es, es una, este, una marca, pues ahora sí que muy representativa dentro de las unidades. Vamos a, este, a tocar un, una pequeña parte de las suspensiones comerciales que traen esta suspensión. Y, este, va a haber un, va a haber una segunda edición para, este, las otras suspensiones de Hendrickson que nos falten, ¿no? En este caso vamos a tocar lo que es Hendrickson. Este, ¿qué nos puede decir de la marca Hendrickson, este, Oscar? Fíjate que esta marca que realmente está ahí en los tractocamiones es muy, este, muy extensa. ¿Por qué? Porque lo traen varias, pues marcas y vehículos que lo vemos convencionalmente. Este, y una de las que vemos ahí es Kengor, Mack, Freeliner International, e incluso hay unas, este, que ahorita nos faltan, o que nos vamos a tocar ahorita en esta presentación, pero, como tú comentas, va a haber una segunda oportunidad donde vamos a ver suspensiones como delanteras como traseras. Bueno, entonces, las suspensiones Hendrickson la puede traer cualquier marca de unidad. Es correcto, es la que ahorita, pues tiene mayor, este, aunque en el mercado de, aquí de servicio pesado. O sea, la trae Kengor, la puede traer Kengor, la puede traer Freeliner, la puede traer el International. Incluso hasta Volvo, que también, este, ahorita nos vemos ahí, pero también Volvo también maneja algunas suspensiones. Muy bien. Pues hoy vamos a, este, a tocar lo que es la, el tema de la suspensión Haas de Hendrickson. Esta, este, suspensión Haas de Hendrickson es de cuatro bolsas. Este, la granada que llevan el diferencial viene siendo la 13 521 de nuestro número de parte. Es la granada de dos pulgadas. ¿Qué podemos comentar de la 13 521, este, Oscar? Que nos hagas favor. Ah, bueno, comenta esta, este buje de dos pulgadas, lo más convencional, el que traen de, de original, cuando sale de agencia, traen esta, esta granada, este Juan. Y es muy recomendable a esta suspensión que es la Haas, y en este caso trae como lo que es un diámetro exterior de dos pulgadas, más lo que es un diámetro de dos pulgadas, de cinco octavos. El barreno. El barreno. El barreno lo que es el barreno. Para tornillo de cinco octavos. Un barreno, si para, cuando lo estemos ahí apresionando, va a utilizar un tornillo de cinco octavos. Muy bien Oscar, este, esta granada de, de dos pulgadas, este, el tornillo de cinco octavos, cuánto es lo que nosotros sugerimos, o cuánto es lo que sugiere la norma de torque. De torque. Nosotros le estamos sugeriendo, en este caso, para las personas que nos están viendo, miren, aquí vemos un torquímetro. Es un torquímetro de forma de trinquete, en la cual nosotros tenemos aquí lo que es el tornillo, tenemos aquí el ajustador y la escala, ya sea lo que es en libras, fuerza o Nm. Aquí la ventaja de este, Juanito, es que nosotros podemos ajustar, en este caso, nos dicen, oye, nosotros les apoyamos a un torque de 132 libras-pie. Ah, pues yo, en este caso, yo ya veo aquí esta parte, y yo lo ajusto, verdad, con el trinquete, y donde realmente haga un clic, es donde realmente estoy asegurando lo que es un torque. Nosotros traemos el tornillo de cinco octavos, este Oscar, este, qué torque es el que estamos recomendando. 132 libras-pie. Este, es un tornillo de rosca estándar, y es de grado. Si es un grado, grado ocho, en realidad, y recordemos que cuando estamos hablando de un sistema internacional, es grado ocho, cuando estamos hablando de un sistema internacional, estamos hablando de clase, verdad. De cuando sea milimétrico. Milimétrico, es correcto en cuanto. Muy bien, entonces son 132 libras-pie. Es correcto. El torque que estamos recomendando, para el apriete de la granada 13521, para tornillo de cinco octavos. O en este caso, cuando un torquímetro, que luego también nada viene de un solo, que viene lo que es el newtonmetro, lo podemos ajustar en 178.96 newtonmetros. Oscar, este, qué pasaría si yo pongo los mismos tornillos? Fíjate que aquí nosotros recomendamos que nuevamente a nuestros, a los mecánicos, a las personas que hagan los cambios, que cambien de nuevo los tornillos. ¿Por qué? Porque al momento cuando le damos un torque, ajá, lo que es la, pues ahora sí que el filo entre lo que es paso y paso, ya se abren. Entonces al momento que tú quieres generar el torque, ya no es el mismo torque como si fuera nuevo, un tornillo. Y aparte es como norma de seguridad, ¿no? Es correcto. Y recordemos que todo lo que son los tractocamiones y en todas las unidades, llevan uno, su número de torque y dos, la seguridad que realmente a nosotros nos importa que realmente los choferes manejen con esa seguridad, ¿verdad? Y si recomendamos lo que es el grado, ¿no? Grado 8, ¿no? Es correcto, grado 8. ¿Qué pasaría si metemos un tornillo convencional, si no fuera de grado? Por los dos fuerzos, prácticamente una de dos, o se trozan los tornillos o se aflojan. Realmente esos tornillos no son los adecuados para el trabajo que demanda la unidad de lo que es los tractocamiones. Por eso le recomendamos un grado 8.8. Perfecto. O la norma, ¿verdad? Eso te lo marca ya la norma. De estas cuantas, de la suspensión Haas, este, ¿cuantas piezas puede llevar una unidad de la 13 521? Fíjate que en la parte de hacerlo arriba del diferencial llevamos lo que son cuatro y llevan otras cuatro en los costados de los barras de torsión que van pegadas a las ruedas. En la parte de abajo, ¿no? En la parte de abajo, bonito. Perfecto, este, esto es muy fácil de instalarlo o tienes, o nos puedes recomendar algún dispositivo para poderla insertar en las cavidades, este, Óscar. Fíjate que sí, nosotros hemos trabajado con la ingeniería que hemos tenido, o tenemos actualmente, hemos trabajado para lo que son los dispositivos y en eso yo te recomiendo el dispositivo 13 754. ¿Por qué? Sí. Porque trae el color reductor y más aparte ahí la base. Y más aparte, ¿verdad? ¿Qué crees? Que estando con nosotros lo pueden comprar lo que es en cualquier centro de servicio a nivel república y la instalación es totalmente gratis. Si lo llevan ellos al centro de servicio. Es correcto. Y fíjate que hay otra situación, ¿verdad? Que en otros lugares, no voy a decir este, marcas, pero hay la competencia, fíjate que te cobran luego lo que es el montaje. Mientras que en GAP, S Plus, ¿qué crees? Lo tienes con nosotros. Simplemente está con nosotros, S Plus. Entonces, este, tenemos ahora sí que la, este, la prestación de poder dar el servicio o más bien el servicio para que ellos lleven sus sensores. Si es que no pueden, no tienen el dispositivo, pueden llevarlo a los centros de servicio y ahí se los instalan sin ningún costo. Es correcto, Juan, porque estamos pensando ahorita en la economía que realmente tiene uno, lo que son los, este, los operadores, como también la parte de lo que son los mecánicos. Ese Plus que nosotros le estamos dando es para que haga una economía más a su bolsillo. Muy bien. Pues entonces a nuestros amigos, este, que nos están, este, visualizando, pues si tienen algunos tensores, pueden llevarlo a los centros de servicio. Ahí en el centro de servicio, pues tenemos los dispositivos. Tenemos ahora sí que, este, los reductores para que podamos instalar, sobre todo en estos que son un poquito más complicados, que son, es un tensor engargolado, Óscar. Trae, ahora los, las nuevas suspensiones, ya no traen la cavidad recta, sino ya traen este, este engargolado. Fíjate que esta parte es para confinar realmente lo que es toda la goma. Y vemos, bueno, ahí, si se alcanza a apreciar, de este lado, aquí tiene unas pequeñas, ajá. Cajas. Cajas, en la cual, cuando realmente vemos esta parte, y es, y lo que tenemos el buje, aquí quedan capturados. No sé si se alcanza a ver ahí, apreciar. En ese momento, estamos asegurando que queda confinado lo que es el buje. En ese momento, es la nueva, el nuevo diseño que ya traen los nuevos tensores, este Juan. De las suspensiones. De las suspensiones. De CAS 460, ¿no? Aquí está, ahí está. Muy bien. En dado caso que yo requiera de un tensor, ¿tenemos la medida de ese tensor para la suspensión CAS de 4 bolsas? Claro, si la tenemos. En este caso, tenemos lo que es, este, una de 25 ¾, y tenemos también de 25 ½. Aquí, acérquese a nuestro aspecto de centro de servicio, porque tenemos diferentes longitudes de los diferentes tensores. Para diferentes aplicaciones. Diferentes aplicaciones, correcto, este, Oscar. Entonces, este tensor, normalmente, este, trae 25 ½ de las suspensión CAS. Y el de, el que trae este, que es la misma suspensión, pero cambia la longitud, este, en los International, ahí trae una de 25 ¾, ¿no? Es correcto. Pues digo que, realmente aquí nosotros, ahí entre, entre marca y marca, hay algunos, este, piezas que cambian. ¿Y qué crees? ¿Qué gaflo tiene? Digo, para que no esté batallando de que diga, ¿sabes qué? No lo tenemos, si lo estamos trabajando. Y lo estamos dando en cuenta tan solo en la gama de, de productos. En la 13 524, junto con la 13 550. Que realmente, eso va en la parte de arriba. ¿Y qué crees? Esas dos formas, lo consiguen en el mercado. O con nosotros no podemos. O con nosotros, ¿verdad? O con nosotros, ¿verdad? Sí. Muy bien, Oscar, este. ¿Y qué me puedes decir del tensor? ¿Qué me puedes decir del tensor? En el caso de que, pues, vean qué tecnología es la que traemos a la hora de soldarlos. ¿Qué soldadura traes? Ok. Fíjate que es una soldadura a mí, y es ejecución por, este, por un brazo de robot. En la cual, fíjate, ya eliminamos el, el factor error humano. Que a lo mejor, hoy es que viene cansado, o que realmente luego el lunes viene aquí medio cruditos. ¿Qué crees? Con el robot, eliminamos esa situación, y aseguramos el nivel de penetración que debe llevar lo que es el soldado. Si ustedes pueden ver, el soldado ya es más, es robusto totalmente, en esta parte. Todo. Y todo realmente es por un brazo, lo que es un brazo robótico. Que ya va programado, tú le das la profundidad y el espesor con, que debe llevar el cordón. Es correcto. Entonces podemos garantizar los tensores sin ningún problema. Es correcto. Y más aparte, la otra ventaja. Hay unos en el mercado que es con, lo que es este, tubo, tubo hueco. Mientras que nosotros es barra. Es barra sólida. Es barra sólida. Que es otra garantía que traemos, ¿verdad? Y traemos un buen, un buen acero. Que les va a emitir para absorber todos los esfuerzos que genera la unidad. Muy bien. Va de acuerdo a la capacidad de carga que traiga este, que esté demandada la unidad, ¿no? Que son los esfuerzos axiales como también torsionales. Eh, las fuerzas que se generan en una suspensión. Es correcto. Si, muy bien. Tenemos el kit de rebote también. Parece ser que hay dos, hay dos medidas, Oscar. Claro, fíjate que ahí tenemos dos, este, lo que es este, del buje de rebote. Que es el 11747. Y lo que tenemos ahí, el, la 13527. Ahí la más, lo que mide es un poquito lo que es la longitud. Pero, les va a funcionar, ambas en la suspensión, lo que es en la de cuatro bolsas. De cuatro bolsas, muy bien. Con un tornillo de media. Que es el tornillo de media. Y que, que torque trae el tornillo de media. Que, que torque le podemos recomendar para ese, para ese componente. Estamos hablando de un torque de setenta y cinco, este, setenta y cinco libras por pie. Para un tornillo de media. Para un tornillo de media. De grado ocho. De grado ocho. Muy bien. Este, también tenemos el resbalón que va este, abajo de la, de la percha. Este, parece ser que se manejan dos en el mercado. La, la 13524. Y la, la 13550. Mira. Si, en el mercado de media, que tenemos esas dos variantes de producto. Pero, le comentamos nosotros siempre por regular al cliente. Que revise primero, la parte de abajo. Que tipo de, lo que es el resbalón trae. Porque, lo dos se maneja, verdad. Para esa suspensión. Y darle lo que, realmente con una muestra. O, a lo mejor una fotografía. Dale la pieza adecuada. Para la suspensión. En este caso, puede ser el cojinete. Que es el 13524. O, lo que es la 13550. Dependiendo, ahora sí que la percha, ¿no? La percha que está allá arriba. Perfecto. Este, entonces, este. La suspensión de cuatro bolsas. Esos son los componentes que podemos ofrecer. De alguna manera son, este. Algo de números. Si ustedes quieren alguna ficha. Alguna ficha donde pidan la información. Con toda confianza. Cerquese con el centro de servicio. O, mándenos un correo. El correo viene siendo oscar.hernandez. Arroba.gaf.com.mx O un servidor. Juan.santos. Arroba.gaf.com.mx Nosotros le podemos dar la información. Este, sin ningún contratiempo. Ahí en esa ficha técnica. Pues viene cuántas piezas lleva. Qué tornillos lleva. Este, qué tensor es el que lleva. De qué longitud es la que lleva esa suspensión. O sea, trae un montón de información. Ojalá este, tengan ustedes ahora sí que. Esa oportunidad de mandarnos la solicitud. Y este, van a tener todo lo que es el desglose de una suspensión HASS 460 o 400. Este, esperamos por ahí sus correos. Este, por ahí si pueden utilizar el chat. Si quieren, si tienen algún comentario o alguna observación que nos quieran dar. Este, aquí la tocamos, ¿verdad? Este, ahorita estamos viendo lo que es la suspensión HASS 460 de cuatro bolsas. Que la traen, pues habíamos dicho que el Kengor, el Freyliner, la trae el Volvo, la trae el International. Y fíjate cuando, que en esta parte también traemos un, un buje, ¿no? A lo mejor no, no muy conocido en el mercado. Pero traemos uno que es un, igual con cabeza encargolada. Que es igual para un tesoro de dos pulgadas. Que trae, que es el trece quinientos noventa y ocho. Y traemos para ahí otra tecnología. Que es muy similar a la trece quinientos veintiuno. Pero es uno con giratorio. Bueno, ahorita lo que están viendo en su pantalla. Viene siendo este, la ficha. De la trece quinientos noventa y ocho. Es igual que la trece quinientos veintiuno. Pero versión casquillo. Esa mide unas siete octavos. También trae barreno de cinco octavos. Bueno, para tornillo de cinco octavos. Es el mismo torque. No hay ningún problema de esa. Pero también la tenemos en versión, este, versión casquillo. Por si ustedes la quieren solicitar, es la trece quinientos noventa y ocho. La de dos pulgadas en versión casquillo. Que este, mide unas siete octavos. Y fíjate que también traemos esta tecnología, Juan. Nosotros decimos, oye, para cuando luego. No están ajustados lo que son los barrenos. O que se te movieron. O que es muy difícil. Cuando otra vez sacan lo que es la granada nueva. Y que tú, oye, lo quiero que ajusta para que meten los tornillos. Que crees? Tenemos una granada que es giratoria. Que se la vamos a ver al final, no? Que vamos a ver ahorita. Vamos a profundizar más al final. Pero, realmente para que vean los. El auditorio. Que realmente traemos buena tecnología. Eso lo vamos a tocar más adelante este, Juan. Que te parece? Muy bien. Si, ahorita íbamos a hablar de unas cavidades más grandes. Pero ahorita nos quedamos con el tensor de veinticinco y media. Para la granada de la trece quinientos veintidós. Tenemos el dispositivo. También está a la venda. En dado caso que no tengan el dispositivo. Lo pueden llevar con toda confianza a los centros de servicio. Comprando el componente, este, el montaje es totalmente gratis. Y realmente los operadores que están ahí en la atención de ese servicio. Este, ya traen ahora sí que, este, toda la experiencia para hacer el montaje. Sin dañar su buje, no? Muy bien, Oscar, este. Y bueno, aquí, como lo hemos presentado de forma esquemática. Podemos ahí ver el diagrama. Que realmente los diagramas. Esa parte. Si quieren un diagrama. Pueden acudir a la página GAP.com.mx. En la cual también ahí tenemos. Pueden bajar nuestro catálogo electrónico. Y ahí vienen también todo lo que son los diagramas. Para que vean toda la gama de producto que realmente tiene GAP. Aquí en este diagrama vemos que, pues, en las, en los tensores. Este, hay varios números de partes diferentes. Que viene siendo el que trae versión casquillo. Lo que es la goma y el giratorio, no? Es para que realmente el auditorio se dé y se, este, de cuenta visualmente. Donde va la granada. Y dos, las diferentes diseños que traemos. En tecnología, este, Juanito. Muy bien. Todo, todo esto de las variantes, de las versiones. Tiene su razón de ser. Acérquese con nosotros. Nosotros le decimos, este, para qué funciona. O para qué tipo de capacidad podría ser cada buje. Ahorita el clásico y el normal viene siendo la de dos pulgadas. Pero tenemos otras variantes para una, este, una capacidad mayor de carga, no? Que son las variantes que tenemos ahí. Este, muy bien. Entonces, en la suspensión gas podemos decir que, este, ahí vemos las fotos. Donde, cuál es la, la suspensión, este, gas. Son de algunas fotos tomadas de algunos talleres. De algunos amigos que, que nos dan oportunidad de darles el servicio. La atención. Y que, les damos, este, el asesoramiento. Para que ellos puedan tener los componentes. Ahora sí que ad hoc. Para, este, sus tensores. O para las suspensiones que ellos requieren, no? Y una de las situaciones, pues gracias, verdad? Para que nos sigan, este, brindando ese apoyo a sus talleres. Y que le podamos seguir haciendo este tipo de, pues, dinámica con ustedes. Bueno. Vamos a entrar ahorita a otra suspensión, este Juan. Que es la Primax. Es la suspensión Primax de Henningson. Esta, normalmente, pues, la, la puede traer el Volvo. Es correcto. La puede traer, este, bueno, también la trae el Prostar. Y Kenwood. El Prostar, el Kenwood. Trae estas suspensiones de la, de la Primax. Aquí traemos, este, la 13627. Es correcto, este. Y lo que es, la, 13652. Ahí que cambia de esas dos, que es la misma figura. Ok. Pero. Si, es diferente. Y cambia mucho lo que es la longitud de centro a centro. Mientras que la, 13627. Trae cinco y media. De longitud de centro a centro. La que es la 13652. Trae de seis un cuarto. O sea, es más, de la distancia de centro a centro. La distancia de centro a centro. Entre barrenos. Entre barrenos. Es correcto. Es más, es más grande. Pero, sigue siendo la misma funcional. Ahí dependiendo, también mucho, lo que es la presión de arriba. Para ver dónde se alojan los tornillos. ¿Cómo podríamos medir la distancia de centro a centro, digamos, de esta granada? O de cualquier granada, este, Oscar, con el Vernier. Ok. Para que, ahora sí que cuando nos comuniquemos, pues, dame la distancia de centro a centro. Ya con eso, nosotros vemos cuál es la granada. Si es la de una medida o es la de otra. Eso es lo que nos ayuda bastante, lo que es este, pues, medir de centro a centro. ¿Va? Mira, aquí hay dos formas. Mira, aquí hay una más, que es el diámetro entre lo que es este, el barreno. El barreno, que es de 3.747, más la sumatoria. Del barreno. Del barreno. Ahí te da distancia. De 64. Y esa es la, es la distancia total de lo que es la distancia de centro a centro. O, hay otra verdad, que nosotros ahí, comúnmente ahí, por la práctica lo hacemos. Que es al filo de inicio del barreno, al final. Que son 400.421, entonces, un 4.5. Entonces, es un poquito más, más, más rápido, estado en el mercado. Así es. Entonces, este, pues, de esa manera, también vamos a medir los tensores, ¿no? Tenemos este tensor, ¿de dónde lo vamos a medir? Si es que no trae granadas, ¿cómo lo podríamos medir, Óscar? Ahora sí que pide este apoyo, amigo. Este es de 25.5. Vemos de la cavidad interna, hacia la cavidad del exterior. Este tensor mide 25.5. Nosotros nos compramos, a veces, para más prácticos, los flexómetros que traigan, este, ya en fracciones. Y aquí ya nos dan la fracción. No se alcanza a ver, pero digo, esos son los metros que usamos para una, este, lectura más rápida, ¿no? De esa manera, medimos, de esa manera, nos van a pedir, este, le vamos a pedir la medida de cuánto mide tu tensor. Y nosotros vamos a poderles identificar rápidamente lo que es este, qué tensor, qué número de tensor es el que podrían ustedes consumir. Entonces, de la 3627, todo depende de la longitud que traiga la granada, ¿no? Es correcto, Juan. Y hay otra situación, ¿verdad? Otra vez vemos lo que es la granada 13521. Aparece también aquí. Y otra vez ahí. En la suspensión Primus, también aparece la de 2 pulgadas. La granada de goma, ¿no? A uno le llaman de bolillo. Y bueno, hay otras versiones, este, que hay, que tiene de nombre. Y como le colocamos en la forma visual, y también le recomendamos, en este caso, la 13799, que es la giratoria, que es la versión 21, pero en giratoria. Bueno, pero la clásica, ¿cuál es la que lleva? 13521. Esta es la normal. Comentas que es la pequeña, no es como la cintura. Ya dentro de ya, dentro de la cavidad que está confinada, te va a ayudar a liberar, ya que, por los esfuerzos, necesita más, más área para que se pueda mover. Y dos, el giro, el giro de lo que es el eje, lo que es el perno, el perno recto. Es lo que te va a liberar los esfuerzos, Juan. Pero ahorita, me gustaría, vamos a tocar ese tema de los pernos, este, de los bujes que son giratorios, bujes fijos, e incluso algunos bujes con túneles de liberación de esfuerzo. Pues ese es el tensor, Oscar. Ah, mira que lo tienes. El que lleva la suspensión Primax. Primax. Y fíjate que curioso, aquí, como marcamos, ahí tenemos dos tipos de bujes, que es con barrenos pasados, para lo que son, lo que son tornillos pasados. Ahora, aquí, que es la 14-0-10, ajá, y tenemos la 14-0-91. ¿Pero cuál es la que puede llevar? ¿Cuál es la tradicional? La 14-0-10. ¿Qué es la que trae este tensor? ¿No? Y si lo ven de este lado, como se, como aloja, lo que es cuando ya está encapsulado, lo que es la goma. Esta, estos libres, o esos, este, esta abertura, es cuando estoy trabajando en la unidad, ajá, le va a ayudar al momento de esos, esa flexión, esa flexión. Se lo pueden ver aquí, de este lado. Este le va a ayudar a los esfuerzos demandados de la unidad. El perno que lleva aquí, ¿qué tornillo es este, Óscar? Ese tornillo es de 7 octavos. ¿Qué torque le podemos recomendar a nuestros, este, amigos? Ah, bueno. Para este perno pasado. Para este tipo de tornillo, vamos a hablar de 380. De 380 y 390 libras-pie. Para un tornillo de 7 octavos. De 7 octavos. Y recomendable otra vez, que sea un tornillo nuevo y de grado. De grado 8. De grado 8. Muy bien. ¿También tenemos a la venta el tensor para la suspensión Primax? También tenemos, ya sean los bujes y lo que es el kit completo. Y, este, este tensor de la suspensión Primax es de, de centro a centro mide 24 pulgadas. Lo pueden solicitar, este, tensor de, este, para la suspensión Primax de 24 pulgadas. Y ya, este, con la distancia de centro a centro que nos manden, nosotros podemos identificar qué tensor es el que puede llevar su, su suspensión. ¿No? Ok. Muy bien. Vamos a quitar este de aquí. Muy bien. Eso es en la parte del diferencial de los tensores, Oscar. Aquí, este, ya vimos, ya tocamos el tema de la 14-0-10 que va en un extremo. Y de la granada que, este, va, este, fija en el diferencial. Y lo que es el perno pasado va en, este, en el chasis, ¿no? Es correcto. Y vemos que también en la parte de arriba van unos, este, tensores. Fíjate, mucha gente me decía, oye, es que este tensor ya viene curvo. No, así ya viene. Recordemos que ese tensor. En los laterales, ¿no? En los laterales, viene uno curvo. ¿Y qué le vas a meter? Le vas a meter lo que es la granada 14-0-91 de un extremo. Y de otro lado viene la 13-0-21. La clásica. La clásica. La clásica viene. Bueno, y tenemos ahora sí que la parte bonita, ¿no? De las suspensiones que viene siendo las vigas, las vigas, este, igualadoras. Que, este, traemos el buje 18-8-21. ¿Su instalación es muy fácil de esa o hay que tener un dispositivo, Oscar? O, este, cuando, se trata de los bujes que realmente trae faldones, es necesario que no corran riesgos porque quieren que tener un reductor. ¿Por qué? El material tiende a ser, este, si es muy flexible, pero no es como tener un reductor para evitar que se puedan dañar la pieza al momento de instalar la pieza dentro de la cavidad. Y va a mejorar mejor la funcionalidad. Y dos, va a quedar sujeto dentro de la cavidad. Los faldones lo que hace es que cuando estén haciendo los movimientos arciales, esos faldones van a dejar centrado lo que es la pieza. Y también tienes ese dispositivo y ellos pueden llevar sus vigas a los centros de servicio para que allí les hagan la instalación, si en el dado caso que no tengan ustedes el dispositivo. Con toda confianza, ahora sí que a nivel república tenemos puntos de venta. Ahí pueden llegar con sus vigas y el montaje es totalmente, este, gratis. Ahora sí que comprando, este, componente, ¿no? Y fíjate que ese dispositivo, obviamente trae, fíjate cómo se compone, de un perno de empuje, un reductor y la base. Entonces ya viene completo. Y que me digas, oye, tengo que comprar otro buje o otro, este, dispositivo para desinstalar ese buje. Claro que no, con el mismo dispositivo, ¿qué crees? Vas a poder desinstalar. Entonces siguen para las dos, para la desinstalación y para la instalación. Para el montaje y desmontaje de la pieza. Muy bien. También tenemos a la venta del tornillo, el 13-8-16, que anteriormente venía de siete octavos este Oscar, pero ahora resulta que las nuevas suspensiones lo traen de una pulgada. Es correcto, ya traen de una pulgada. Y como nosotros GAP se ha apreciado para estar en la vanguardia, dentro del mercado, ¿qué crees? Entonces ya lo tenemos, pídanselo a su vendedor. Y como es de pulgada, estamos hablando ahí de un torque de unas ocho, novecientas libras. O de ochocientos a novecientas libras, para que tú tengas ahí. Ochocientas libras pie, ochocientas libras pie es el torque recomendado para este tornillo. De una pulgada. De una pulgada. Ahora, ¿qué crees? Ahora dijeras, oye, cuando yo desinstalo lo que es mi buje, ¿quiero qué cambiar lo que es el tornillo, como son las arandelas? Claro, ¿o qué hay que cambiar? Cámbialo para que te dé buen funcionamiento. ¿Y qué crees? Que GAP también tiene lo que es el kit de las, ya sea completo o ya sea con las puras arandelas. Oscar, veo que el tornillo trae fusible. O sea, nosotros estamos recomendando el torque, pero creo que el mismo tornillo ya trae su torque. Es correcto, es correcto. Es muy similar a la que trae la tecnología de la, este, la alineación rápida. ¿Por qué? Si te das cuenta, trae las nuevas arandelas y también trae lo que es el fusible. ¿Qué quiere decir el fusible? Que tú, mientras estés torqueando, quieres que romper el fusible y tú vas a asegurar el torque adecuado para que puedas trabajar el buje. Y es cuando te marca las 800 libras pie para un tornillo de pulgada. Es correcto. O sea que ahí no tengamos contratiempo o no podemos tener contratiempo porque una vez no tengamos, digamos, el torquímetro. No tengamos el torquímetro, o sea, nosotros ya le vamos dando con, con el dado, con el dado, lo vamos este, lo vamos apretando, apretando, va a llegar el momento en que se va a escapar lo que es el fusible que trae en la cabecita del tornillo. Entonces es una chulada de tornillo porque trae su torque ya integrado. Ahí no hay contratiempos. Y este lo vendemos también por kit, ¿no? Que es el 13, 8, 16, que ya viene todo lo que son tornillos, vienen las arandelas, vienen las, lo que son las cétricas y concéntricas. Y lo que es totalmente, si quieres cambiar lo que es el eje completo, es el 13, 8, 17. Exacto. Si, estas suspensiones que estamos platicando, la este, lo que es la, la Haas o la Primax, este, también puedes utilizarse, o más bien la llevan, la llevan los torton o los llevan los este, los rabones, este, ya sea de un eje o de dos ejes, este, estas suspensiones, son genéricas, o sea, la puede llevar cualquier camión, ya sea en un eje o que lleven dos ejes, este, esta suspensión la vamos a ver en las unidades, ahora sí que, este, en el mercado. Y recordemos que realmente, ¿te acuerdas cuando decíamos tortón o rabón? Cuando decíamos, oye, es que el rabón, ¿cuánto lleva? Un solo eje, y el tortón lleva dos ejes. Y el tortón lleva dos ejes. Entonces, para que lo podamos identificar, y eso puede venir en una marca, como comentamos al inicio, un Kenwood, un Internacional, un Hellliner. Por favor, ayúdenos con sus comentarios, vamos a este, a recibir sus comentarios, para que podamos ahora sí que retroalimentarnos ambas partes. Realmente, este, todo esto funciona gracias a ustedes. Este, hemos tenido la oportunidad de estar en sus talleres. Hemos tenido la oportunidad de poder, este, platicar, este, de las, hacer esa dinámica. Mándenos sus comentarios, alguna observación, algún requerimiento que quieran. Este, ahora sí que estamos prestos para poder, este, contestar, este, a las preguntas. Ahora sí que, en estos momentos, ¿verdad? Vamos a hacerlo didáctico. Ayúdenos a que podamos, este, participar. Y este, y bueno, de la suspensión Primax, prácticamente serían los componentes que tenemos, ¿no? Tenemos los tensores del diferencial. Tenemos los, los componentes para las vigas igualadoras. Tenemos los dispositivos. Este, tenemos las dos medidas que traen en este, la suspensión Primax. Este, la que va en el, en el centro. En la cuestión de la suspensión Primax. Ahora vamos a ver las piezas que lleva la, la suspensión Holmax. Holmax, Holmax, que normalmente esta suspensión la trae las revolvedoras. Toda, casi la mayoría de revolvedoras traen este, esta suspensión que se, este, que quitaron los muelles y pusieron, este, los cojinetes para sustituir a las muelles, ¿verdad? Para tener un mejor confort en la unidad. Todos estos números de parte ya los tenemos. Ya los tenemos aquí. Vuelve a aparecer la 13 521. ¿Verdad? Ya sabemos que es un, lleva un barrero para un tornillo de 5 octavos. 180 libras pies el torque de ese tornillo. Y este, en las vigas igualadoras. Y díganse que ahorita, Juanito, eso lo puede ver lo que son, este, las cementeras y también unos, este, de las minas que traen este tipo de dibujes. Entonces, ahora, aquí, que tenemos ahí, cambia totalmente la suspensión y tenemos unos que le decimos, eh, bar ping. En los extremos. En la suspensión. En la Haulmax. En la Haulmax. En la Haulmax. En la Haulmax. Bar ping. Que nosotros tenemos, es un buje más grande, más robusto. En este caso, lleva lo que son los bujes laterales. Y en este caso, que es el, 13 531. 13 531. Que va en los laterales y en medio lleva lo que son los colchones, no? Los colchones o alquiler de soporte de suspensión que lo tenemos nosotros. Y el código que usted puede adquirirlos con los otros es el 13 626. 13 626. Y que viene todo lo que son los dos partes del cojinete. Viene lo que es el tornillo. Y lo que es el buje para poder ajustarlo bien los cojinetes. Y también tenemos la parte, verdad, que es el soporte auxiliar. Que va en la parte donde va este, de los cojinetes. Que es el 13 611. El clásico es el 13 611. Pero por ahí ya salió en el mercado otro que nos está ayudando bastante bien. Que es el 13 812. Que le llaman el progresivo. No? Que traemos ahí, fíjate, que tenemos ahí dos tecnologías progresivos. Uno con un soporte auxiliar que traen lo que son placas en medio de lo que es el soporte. Y tenemos otro. Lo que es el 13 812. Que en la cual está donde se sujeta. Y trae un poquito más prominente lo que es el túnel de liberación de esfuerzo. Nosotros lo que podemos recomendar es que cuando cambien los cojinetes que van en este. En medio de las vigas igualadoras. Del 13 626. Siempre cambien cuando vayan a hacer ese cambio. Este, siempre cambien el soporte auxiliar. Completo todo. Porque ese es el que, ese es el que regula la geometría de la suspensión. Ese ya no va a permitir que se desplace más de un lado que de otro. Sino que ese regula lo que es la geometría de la suspensión. Por eso le recomendamos. Sobre todo si van en esas construcciones donde prácticamente meten un eje. Y sacan el otro eje. Este, estamos recomendando el de placas este Oscar. Es correcto. Que viene siendo el 13 807. Y porque el de placas. Porque está más reforzado. Y está hecho más para un trabajo más robusto. Más, más este. Más extremo. Más extremo. Más extremo. Más severo. Aquí este. De esta parte este Juan. Lo podemos dar cuenta. Que uno. Cuando la unidad esté parada. Recordemos que no debe de avanzar a la altura. De lo que es. Un cuarto. A un medio. Lo que es la altura. Donde es la base. A lo que es el cojinete. Si en este caso. Ya rebasa eso. Ya lo que es que cambiar. Aunque lo veas tu nuevo. Quieres que cambiar el cojinete. Muy bien. Y vete que también tenemos otra situación. Verdad. El 13 545. Que tenemos igual. Es el buje lateral. 7. Y el 13. 13 745. Y también tenemos el otro. El 96. Y el 13 531. Tenemos tres. Opciones. Opciones. Que podemos. Opciones. Equivalencias. Para poder dar. Este. Un funcionamiento. O un servicio adicional. Al cliente. En este caso. La 13 531. Es la normal. La normal. La que traen este. Los camiones. Este. Este. De fábrica. Y la 13 596. En que cambia. Con relación. A la 13 531. Oscar. A lo que es. El perno. Por regular. Es más grueso. Y el otro. Lo que es. El casquillo. Es. Como nosotros. Le decimos. Que era. Es en. La camisa. Es recta. Del 13 596. Camisa recta. Y el otro. Es este. Camisa engarbolada. El 13 596. Viene con el perno. Un poco más grueso. Pero. Si da la misma distancia. Es correcto. Recordemos. Que siempre. Que hemos. Que medir. Lo que es. Donde va. Lo que es. La percha. Y la distancia. De la flecha. Donde entran. Lo que son. Este. Las famosas. Orejas. O la silla. Que también. Los conocen. Los mecánicos. Entonces. Como trae un perno. Este. Más grueso. Este. Podríamos decir. Que tolera. Un poquito más. Este. La carga. Y malos esfuerzos. Y. La otra situación. Ya donde estas. Hay unos. Totalmente. Las. Arandelas de ajuste. Mientras que. Este es más. Directo. Ya no. Este. Por el espesor. O el espesor. Que es más grueso. Ya quitamos. Las lineas de ajuste. Es correcto. Perfecto. Este. Tenemos el. Ahora si. Que este. Casi no lo conocen. En el mercado. El 13745. Es eso. Totalmente. Para este. Para este. Situaciones extremas. Para situaciones extremas. Que es el 13745. Es un buje lateral. Pero que. Libera la torsión. Como es esto. Oscar. Que libera la torsión. Este. El 13745. Fíjate que ahorita. Y como ven ahorita. Tenemos esa parte. Verdad. Esa tecnología. Que le hemos brindado. No simplemente. En los bujes. Para las barras de torsión. Esta tecnología. También lo trae. Lo que son los. Este. Los bujes laterales. Que es el buje giratorio. Este Juan. Que es esta parte. Ah no. Esas. Que es esta parte. Que son muy similares. Esta parte. Es lo que te va a dar. Y te van a liberar los esfuerzos. Entonces. Esta tecnología. Que crees. Lo trae. Lo traemos también. En lo que son. Los bujes laterales. Pero. Ah ok. Este. Entonces liberamos la torsión. Para esas. Bueno. Este normalmente. Se lo vendemos a las minas. Es correcto. Este buje es para las minas. Donde. Este. Lo único que para. Es el operador. La unidad sigue trabajando. Cambian de operador. Y la unidad sigue trabajando. Entonces. Este. Pues hay mucha torsión. Sobre todo. Esos camisos no sinuosos. Pues para. Para sacar los minerales. Y demás. Y aparte los ácidos. Este material. Acuérdense que no le hace nada. Este. Algunos componentes. O algunos agentes derivados del petróleo. Este material es resistente. Con relación a los materiales convencionales. Y ahorita traemos esta tecnología. Que le llamamos. Este. El giratorio. Ya libera lo que son. Este. Las torsiones. Y este. Que. Para que tenga un rendimiento óptimo. Del 13745 Oscar. Este. Que mantenimiento le tengo que dar. A este buje. Fíjate que aquí estamos hablando. De unas. Cada 100 mil. Este kilómetros. Dale lo que es una revisión. Este. Preventivo. Y lo que es igual. Su grasa. Recordemos que en la parte de arriba. Está ahí una tapa. Lo que debemos quitar. Le inyectamos grasa. Y. En la parte. Va a comenzar a trabajar constantemente. Ya este. Haga de cuenta. Que la vida útil. De este buje. Incrementa. La grasa. No. Y se incrementa. Por los movimientos. Que van a andar liberando. Y fíjate que esa parte. Como tú tuviste la oportunidad. Este. Como grandes ingenieros. Ahí de diseñar eso. Para las minas. Verdad. Porque decían. Oye. Yo los trabajo. Los 365 días del año. Día y noche. Y nada más. Lo bajo para poder. Cambiar de operador. Nada más. Nada más. Nada más. Entonces. Imagínense. El rendimiento. Y. Lo que son. Demandados. Los esfuerzos. No. Esa es una chulada de bujes. Si ustedes tienen. Este. Algún trabajo extremo. Este. Les recomendamos. El 13745. Libera esfuerzos. El. Lo que sí recomendamos. Es engrasarlos. Porque la vida útil. De esos bujes. Es la grasa. No. Este. Muy bien. Este. Es una chulada de bujes. Realmente. Este. Pues en el mercado. No los conocen. Muy bien. Este. 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 También tenemos. Los tensores. Del diferencial. Este. Este. Las granadas. Los componentes. Ustedes están viendo. El diagrama. Este. Tenemos. Este. X número. De tensores. Este. Con la medida. Do. Ya sea. Con cavidad chica. O con cavidad grande. Aunque ustedes vean. Que lleva la 13521. Nosotros. Tenemos. Tensores. Tensores. Donde pueden llevar. Componentes más robustos. Para de acuerdo. A la carga. Que ustedes estén. Este. Llevando. Si quieren un mayor rendimiento. De cualquier componente. Pues este. Lo hacemos más robusto. Se cambia el tensor. Con una cavidad más grande. Para alojar este. La distancia de centro a centro. Es la misma. También la distancia. De centro a centro. De los barrenos. Es la misma. Cuatro. Tres octavos. No cambia. Lo único que cambia. Es el diámetro. Este. Más extensor. Más severo. Van. Aprovechando esto. También. Que traemos ahí. Un tensor ajustable. Que le decimos. Ah. Si. Cierto. Porque. Porque a veces. Este. Que algunos pequeños. Tensores. Realmente. Son únicos. Y nosotros. Realmente ahí. Algunos mecánicos. Ajustan. O hacen. Sus mismos. Tensores. Nosotros. Tenemos ahí. Un tensor. Que es ajustable. Y lo manejamos en dos. Para las dos pulgadas. Y para. Para la cantidad. De. Dos. Tres cuartos. Dos. Tres cuartos. Tres. 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 Tres Ventiles. Tres. 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 a la que acabamos de ver la otra de la suspensión hallmarks y esta viene siendo la suspensión hn desde que es muy similar lleva casi muy similar los componentes pero que es lo que cambia uno el cojinete hace de acuerdo en el mercado de los pequeños acordeones que son chicos es de unos acordeones grandes que es un buje más intenso para cargas más severas en este caso que es 361 y lo mismo que platicamos este en un momento es lo mismo que lleva esta suspensión lo único que cambia este en la parte del centro pues vienen siendo nada más los cojinetes o los acordeones o los soportes también los vendemos este este suelto no es correcto este juan y la verdad es que acérquense a que haga para que nosotros la podemos hacer los cambios y dijeras oye es que yo compré todo el kit completo pero no tengo ni prensa o no puedo o como los instalo por nosotros nuevamente tenemos el dispositivo para no dañen las piezas como ves ese tipo de bujes llevan ciertas características y cierta forma al momento de instalar de estar bien sentados para que pueda trabajar bien la unidad perfecto y volvemos a comentarles que cada que cambien los cojinetes o los colchones o los acordeones deben de cambiar el auxiliar habíamos comentado que ese es el que regula la geometría de la suspensión este si son trabajos muy severos le recomendamos el que trae placas intermedias para que le tolere ahora sí que mayor capacidad de carga y este y también tenemos el progresivo no el 13 807 que es el de placas y lo que es el progresivo 3 812 3 812 esos son los que están ahorita en la batalla de nuestras construcciones donde van las revolvedoras normalmente esta suspensión pues la puede traer cualquier camión pero se las hemos visto más a lo que son los trompos o las revolvedoras como las conocemos este en el mercado no eso es en la suspensión hn este tenemos los tensores tenemos la granada cónica cuando este es una de mayor capacidad en vez de la 21 lleva este la 20 este del otro extremo va a llevar una tipo botella tenemos las diferentes medidas las diferentes figuras no claro que aquí en gaf estamos respecto de innovando y diseñando conforme a los esfuerzos que son demandados las unidades este juan y una de esas pues vemos verdad en la siguiente suspensión que estamos viendo la que es la rt o rt que también traemos en tecnología de este juan si no a la rt es la la de la de batalla la robusta la que traen este los los materiales los carros materialistas los que cargan este piedras lo que haré en la arena este el grava las tolvas las tolas de la cola con el nombre de este juanito que trae todas esas personas que se indican esos tipos de trabajo y aquí en el mercado son bastante que se dedican a este tipo de de este de trabajo y que lo que tenemos ahí ya tenemos un buje de la 3 de 520 en la cual ya es van en lo que son barras de torsión de dos tres pulgadas ya tenemos ahí el buje 3 de 505 que es el centro que es un buje libre de mantenimiento al inicio de esta suspensión este conecto y vamos a un poquito de historia salieron unos bujes llamados bujes de bronce en el buje central pero esos bujes de bronce constantemente le quieres que meter lo que es grasa y claro que tiene una buena vida útil pero ahora sí que nacieron los nuevos los bujes libres de mantenimiento y en este caso surgió el 13 505 ahora esta parte de lo que era un mantenimiento constante que decían hoy es que luego los caminos largos o posiblemente luego se les pasaba a dar el mantenimiento o engrasar y que crees que durará muy poco porque porque realmente pues no se les daba ese mantenimiento constante de inyección de grasa ahora actualmente en el mercado están optando por libres de mantenimiento este juan estos bujes como son los centrales como son algunos laterales tenemos este para las vigas igualadoras el medio ya es el clásico todos nuestros clientes lo conocen que viene siendo el 13 505 el central tenemos los laterales que es el 13 506 y el adaptador o el tornillo es el 13 507 todo el conjunto viene siendo la 13 509 este y traemos otro verdad también hay uno que es este giratorio el 13 548 que ya cambia que hace con unos este bujes ya giratorios también lo tenemos giratorio es correcto igual esta tecnología entonces este acérquense porque esta tecnología lo traemos en todas partes de la suspensión y más en las versiones traseras estas vigas y que son muy de repente muy pesadas no las de holmas y de la hn son de placa pero estos son de hielo nodular es correcto y si pesan algo porque si las hemos cargado también si ustedes no tienen la prensa una prensa de 100 toneladas la pueden llevar a los puntos de venta ahí nosotros tenemos las prensas donde tenemos todos los dispositivos para desinstalar e instalar lo que son los bujes de la suspensión rt ahí se los cambiamos también no hay ningún costo este es este tenemos los dispositivos no hay ningún problema tanto para los que son sin sin el adaptador integrado o con el adaptor adaptador integrado ahí lo que cambian son los dispositivos la 13 506 tenemos el dispositivo los que le llaman candado que llevan como candada que son tipo granada que de la suspensión bar pin pues tenemos ahora sí que también el dispositivo para poderlos este alojar y para poderlos desinstalar de acérquense con nosotros en los centros de servicio este ahí vienen los teléfonos denos algunos comentarios déjenos su correo nosotros nos reportamos con ustedes le damos la información y este le damos ahora sí que los pormenores de los componentes que nosotros fabricamos y fíjate que cada centro de servicio tiene la infraestructura adecuada para que puedan ustedes instalar y desinstalar los bujes y otra cosa muy importante de nosotros de servicio hay personal altamente capacitado para que para esa que no se pueda dañar lo que es el buje y la otra la correcta instalación de lo que es el producto no sé si ahorita este podemos un intermedio y saludar ahí a los amigos de guatemala de chile toluca saludotes los de guadalajara y los de guadalajara y los de veracruz y saludos a víctor saludotes víctor los de guadalajara también saludos este amigos de guadalajara quien más tenemos ahí a los de monterrey saludos a los amigos de monterrey pues ahorita vemos ahí esta parte no que hemos estado brindando que bueno que bueno les ha brindado esta información a todos nuestros clientes los amigos que nos visitan y que nos están siguiendo por facebook verdad cada sesión y gente juanita ahorita entrando una situación vamos a entrar esta tecnología porque ya hablamos acerca de los bujes verdad pero han de preguntar oye cuál es la diferencia si son muy similares entre los bujes pues de perno recto perno tipo rótula o en este caso un perno giratorio o bujes giratorios los bujes de 23 cuartos me comentas no oscar es correcto cuál es la diferencia digamos de este tenemos la 11 729 cuál es su tecnología oscar fíjese que aquí el área de ingeniería con los avances que se ha tenido el o por hoy tenemos una situación verdad uno hemos agrandado lo que es la parte de lo que la sujeción de los tornillos porque ya se sujeta mucho mejor esta parte tenemos más área de agarre al momento de hacer el que el torque esa es una verdad dos si vemos aquí esta parte son unas líneas y esta parte va bajando lo que es el casquillo que significa esa es la gran ventaja porque hay algunos bujes que si lo pones así que crees aumento de generar presión genera la presión y se comienzan a desgarrar está este tipo de buje no va a pasar esto pues no tiene esa liberación de esfuerzos si lo vemos nosotros en el diagrama ahí vemos que en la parte nosotros decimos el famoso moño si ven aquí esta parte es para poder liberar los esfuerzos como en el perno o menos túnel de liberación que es en la granada ya vieron entonces que va a hacer que cuando esto esté haciendo este movimiento esta parte no va a borde con el casquillo es una liberación que traemos hay dos tecnologías y por dentro verdad Juanito que traemos uno que le hicimos rótula es una esfera que al momento cuando es demandada que va a poder va a poder hacer los giros o esfuerzos torsionales los esfuerzos combinados verdad y combinados así es entonces este esta es una chulada de granada esta trabaja en forma vertical para los esfuerzos demandados por la suspensión se puede mover no esta la puedo meter este también horizontalmente si no va a haber ningún problema es así la puedes mover por el tipo de rótula que trae por los secos torsionales si ustedes ven en las imágenes ahí lo excepcionamos algunos este 3d para que vean la estructura interna de lo que es la granada de ese es una granada de este para esfuerzos combinados esta si sirve para todas las posiciones donde ustedes la quieran poner ya sea este vertical que su trabajo nació para trabajos verticales pero también este para los trabajos este tipo torsión mira y cuál es la diferencia entre la 3d 520 ok este es un perno recto igual tiene la forma para poder sujetar lo que es el tornillo pero esta te va a trabajar de forma vertical este perno está diseñado para que para que transforma de nuevo a los esfuerzos axiales qué va a pasar que esta parte va a trabajar en esta forma nunca va a poder hacer la forma de torsión porque por el tipo de perno y este es recomendable que pongan en las suspensiones tipo machete en las puntas o lo que sea en forma vertical para que genere los esfuerzos vas a trabajar así ahora cuando lo comenta en cada aspecto que no tengamos por qué no puede este trabajar como esta este viviendo la estructura interna oscar a viendo la estructura interna es que esta es recto es un perno recto entonces va a haber un problema cuando estamos trabajando de forma vertical no va a tener esa liberación de los esfuerzos que le va a pasar si yo la pongo vertical si esta granada lo ponemos de forma vertical que va a pasar se va a dañar más rápidamente se va a despegar se va a despegar o simplemente no te va a funcionar vas a sentir la diferencia de la suspensión por eso vemos aquí la diferencia verdad de la aplicación entonces la 13 520 que es una clásica de 2 3 cuartos los trae un barreno para tornillo de 5 octavos la distancia de centro a centro las dos miden igual 4 3 octavos este la interferencia para meterla en los tensores viene siendo de 10 a 15 milésimas de interferencia este el dispositivo que tenemos este genérico para estas dos les funciona no hay ningún problema también si tienen tensores podemos hacer los montajes en los centros de servicio este y la 13 520 posee la clásica la que va a trabajar horizontalmente realmente la granada 13 520 que nosotros manejamos este se comporta excelente porque su diseño es para este esfuerzos de barra de torsión o sea torsionales torsionales pero está así no la podemos poner poner como las del kengor no la podemos poner vertical porque está diseñada o nació para trabajar nada más en forma este de torsión fíjense en forma horizontal mientras esta trabaja de esta forma esta va a trabajar de esta forma todos aquí hay que tener mucho cuidado en primera como está instalado porque interviene mucho como está en la suspensión va a trabajar recuerden vertical y horizontal muy bien y este bueno 13 520 puedo meter esta en este tensor que trae la 13 520 esta sin ningún problema se la puedes meter esta trabaja tanto así como así no hay ningún problema este se comporta de una mejor manera y tenemos por ahí algo de tecnología oscar y traemos este buje este buje que viene con el mercado que es giratorio una de dos la ventaja es cuando posiblemente luego se va y se mete la granada de forma incorrecta para poder sujetar ya que eres el mecánico la sujeta es esto igual para los esfuerzos verticales y la liberación de los esfuerzos de la torsión y te va a liberar un poquito la torsión y se dan cuenta aquí mira trabaja pelado la torsión y vas a trabajando entonces esta parte es la tecnología que traemos ahora tenemos el espacio para instalar esta pieza claro porque es muy importante instalar adecuadamente porque si nosotros lo instalamos mal que creen podemos dañar lo que es el centro entonces acérquese a lo que es un cérvica para que realmente podamos talar bien las piezas así es eso oscar realmente este le recomendamos cualquier observación este nos pueden ustedes escribir mandar un mensaje por medio de los centros de servicios si es que tienen este buena relación con los compañeros en darle la observación oye me gustaría que tocaran este tema o sabes que creo que yo creo que esto se lo pueden agregar a su presentación ahorita fue una parte de la suspensión hendrickson pero de las suspensiones hendrickson no hay más tenemos todavía pendiente y la htv parece ser no es la multilink también está saliendo las suspensiones delanteras este de hendrickson entonces este viendo también una nueva este juanito de una el kenwork y otro del año 2020 para adelante una nueva haz con un nuevo tensor que ya está trabajando en este nuevo buje y ya no metimos la de la vixis que la ahora sí que la más viejita la vixis donde lleva este el 11 501 pero si quieren que toquemos de la vixis todavía hay en el mercado todavía nosotros tenemos este este muchos componentes para la suspensión mix pero en el otro tema que toquemos vamos a meter este este otras suspensiones ojalá les haya agradado esto este este esta información esperemos que por ahí sigan participando que nos ayuden a que podamos nosotros este seguir creciendo junto con ustedes toda esta información acuérdense que la información es poder tanto ustedes van a tener esa información como nosotros y de esa manera nosotros vamos a tener un mejor este funcionamiento dentro de nuestro trabajo y dentro de lo que hacemos mecánicamente ayúdenos a que podamos ahora sí que ampliar y es fortalecer todas estas pláticas este solicitándonos este algún tema nosotros ahora sí que nos encargamos de investigar lo más que se pueda para dar estos temas y que podamos nosotros tener información verídica para que ustedes puedan tener unas suspensiones mejores dentro de sus unidades y fíjate que aprovechando esto cuando queremos ver la participación también porque no dentro de la república pero también en el extranjero en este caso está ahí gracias a Jairo un saludo pero me gustaría escucharnos ahí que inquietudes tienes ahí de guatemala que hay suspensiones se pueden mover está allá en centroamérica parte de lo que es colombia que que suspensiones tienen allá de aquel lado a lo mejor este qué tipo de marcas también chile venezuela venezuela después vamos a tocar la de las en venezuela utiliza mucho el mac después tocamos este las suspensiones de mac en este caso también allá fernando de estados unidos nos gustaría que tal vez ahí no estén dando no esté siguiendo esta parte para que veamos también nos gustaría tocar el extranjero porque que creen que hagamos no es este aquí solamente méxico es internacional estamos en lo que es a los cinco continentes tocando estados unidos sudamérica y parte de europa y asia así es me gustaría esos amigos que nos den nuestras opiniones pues les agradecemos su tiempo realmente ojalá este sigan de ustedes a este participando para que nosotros podamos seguir dando temas ayúdenos a que podamos este proliferar en en más este en más temas para que podamos tener más mayor información aquí dialogando con gaf ahora sí que pues viene siendo cada mes yo creo que es importante y de alguna manera este invertimos nuestro tiempo en cosas que este nos pueden ayudar a este ya sea en nuestros talleres o dentro de nuestras flotillas este tenemos mucha información que dar este les agradecemos y pues muchas gracias por la atención y su tiempo de ustedes esperemos vernos en la próxima edición de dialogando con gaf y saludos a todos a todos ya no alcanzamos a dar tantos saludos gracias que nada pues gracias también me despido y otra vez esta la tarde dialogando con gaf y este juan y la verdad pues que nos siga más que nada pues nada por despedirme y muchas gracias auditorio bonito hoy día de éxito en todo lo que hagan saludos y 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